Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunirá la próxima semana con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en un encuentro del que hay pocos detalles. Más adelante se informará el viaje del mandatario hacia los Estados Unidos, indicó una fuente del Palacio Nacional. El viaje de Luis Abinader a Washington, capital de los Estados Unidos, estaría pautado para el miércoles o jueves de la próxima semana. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.